porque está presente, está conectada del otro lado. Hola Kate del Castillo, ¿cómo te va? Hola Javier y hola a todos los que están conectados. Muchísimas gracias por conectarse, es increíble ya en esta nueva moda, ¿no? Saber que hay tanta gente ahí del otro lado, así es que muchísimas gracias a todos. Totalmente, totalmente. Bueno, gracias a todos. Ahora vamos a hablar con todos los que están conectados, pero primero voy a disfrutarte un ratito y vamos a empezar a desmenuzar un poco esta segunda temporada de La Reina del Sur, que ya la estamos viendo, como les decía, en Telemundo Internacional. Y Kate, lo primero que se me viene a la cabeza también es, desde el 2011 a ocho años después, volver a reencontrarse con el personaje, ¿cómo trabajaste toda esa elipsis que la vemos en el primer capítulo? Pero vos, ¿no? Como actriz, ¿cómo la terminaste de trabajar para que sea lo que vemos en el primer capítulo, por lo menos? Uy, pues la verdad es que regresé con mucho miedo y muchas inseguridades, porque no sabía si después de tanto tiempo, uno, si iba la gente a recordar a Teresa Mendoza, y dos, si mi cuerpo y yo iba a recordar cómo interpretarla, ¿no? Pero la verdad es que ha sido un personaje que ha estado conmigo desde que lo hice por primera vez, y cuando empecé los ensayos, empecé a leer, y es una cosa como que la traigo en el ADN, ¿no? A Teresa Mendoza, y fue inmediatamente, fue una cosa muy sencilla, con ayuda obviamente de Carlos Volado, mi director maravilloso, y pues además con increíbles capítulos que son, son como pequeñas películas cada capítulo, así es que fue para mí muy lindo poder regresar y poder interpretar otra vez a Teresa. Kate, ¿sabés qué? En El Buscador, siempre me gusta cuando entrevisto, pongo el nombre del actor, de la actriz, y me aparece como la pregunta que más se hace. Y la pregunta que más se hace con La Reina del Sur es, ¿qué le pasó a La Reina del Sur? ¿Y qué nos podrías responder teniendo en cuenta esta segunda temporada? Bueno, ella la vimos en la última temporada, que está embarazada, Ole, le pregunta si no me da miedo tener hijos, tener a un hijo y traerlo a este mundo, y le digo que sí, que justamente por eso, porque quiere volver Teresa a Mendoza, a volver a sentir miedo. Y vaya que si lo va a sentir en esta segunda temporada, ¿no? Creo que esa es de las partes más importantes, ella después de eso está en un lugar que no sabemos dónde es, después nos vamos a enterar en esta segunda temporada que está en Italia, en un pueblito hermoso que es la Toscana, viviendo una vida pues normal, como cualquier persona, vendiendo mermeladas, con su hijita que ya tiene pues esa edad, tiene ocho o nueve años, que es también lo lindo, porque estamos justamente en el mismo timeline, ¿no? Son los ocho o nueve años que estuvimos fuera y es justamente la edad que tiene Sofía, mi hija. Y pues bueno, es una mujer que vivió normalmente, pero entrenó a su hija como si fuera una mini Teresa Mendoza. Y la entrenó justamente, sí, porque no es una niña normal, porque no viene de una mujer normal. Entonces no le enseña todo lo que nos enseñan, por lo general, que la vida es color de rosa y que va a venir el príncipe azul. Todo lo contrario, ella le dice, la vida es dura, la vida está cabrona y te voy a entrenar para saber enfrentarte a eso, ¿no? Que es lo que creo que a muchas mujeres nos ha hecho falta, ¿no? Ese entrenamiento, pero aunque sea del corazón. Y ella la entrena muy bien para eso físicamente. Así es que para que llegue el momento que ustedes van a ver en los primeros capítulos, llega ese momento, el momento que una madre más puede tener miedo, ¿no? Que es el perder a un hijo. Kate, Arturo Pérez Reverte, que es el autor del libro, dijo que no está basada en hechos reales y demás. Pero dentro de las investigaciones que hiciste, quizás, hablando de la primera temporada, ahora de la segunda, te basaste en algo, digo, hay tantas series, hay tantos libros también, ¿no? De personajes, de mujeres, que tienen que ver con estos temas. ¿Te sirvió algo para terminar de interpretar a Teresa? Mira, no olvidemos que La Reina del Sur fue la primera narcoserie que, odio el nombre, así les pusieron. A partir de ahí empezaron todas las series. Claro. Basada en la novela maravillosa, best-seller, durante décadas, de Arturo Pérez Reverte. Y sí, bien, qué bueno que lo dices tú, porque la gente piensa que no es un personaje ficticio. Es Teresa Mendoza, un personaje completamente ficticio. Pero está rodeado de eventos reales y de gente real, ¿no? Que salen en el libro, que son, de hecho, existen todavía algunos y que son amigos de Arturo Pérez Reverte. Él es un apasionado de México y del tema. Entonces, para mí, fue el primer acercamiento que yo tuve en este mundo fue a través del libro de Arturo Pérez Reverte. Entonces, no tenía tampoco muchos otros lugares de dónde agarrarme, ni otros libros, ni otros ejemplos, porque no era tan sabido. A partir de entonces empezaron todas las otras novelas y otros libros, ¿no? De los hombres del narco y las mujeres del narco y todos estos libros que empezaron a partir del de Arturo. Así que fue un aventarme un clavado al vacío, pero muy bien de la mano de Arturo Pérez Reverte. Kate, a ver, como actriz, ¿no? Por supuesto que vimos la primera temporada, un montón de capítulos. Llega la segunda temporada y como actriz me imagino que Teresa tiene que tener diferencias, tiene que haber, desde lo actoral, tiene que haber una modificación de este personaje. Quienes están viendo la segunda temporada, ¿con qué nos vamos a encontrar de modificación con respecto a la primera temporada con esta Teresa? Bueno, muchas cosas. Una, cuando hicimos la primera reina, Telemundo era una empresa mucho más pequeña, una empresa muy ambiciosa, pero mucho más pequeña. Y después de la reina del sur, ya creció enormemente y ahora Telemundo es lo que es, ¿no? Y ahora esta segunda temporada, lo digo porque la primera está llena de corazón y llena, está perfectamente vinculada al libro, ¿no? Es igualita. Claro. Y está con un corazón increíble. Para mí es mi preferida. Pero bueno, esta segunda temporada lo que pasa es que cambian. Ahora ya somos ricos. Se puede decir cuando éramos ricos, ¿no? Pero los valores de producción cambian enormemente y lo ven desde los trailers de La Reina, ¿no? Los valores de producción son gigantes. Viajamos a, creo que fueron ocho países. Ocho países. Rumania, Italia, España, Rusia, México, Estados Unidos, ya no me acuerdo, Belice. Fueron muchísimos lugares y, claro, y lo ves en pantalla. Ves el valor de producción, ves el dinero, pues, en pantalla. Y con respecto al personaje, pues vamos a ver a una Teresa Mendoza más madura, más madura, pero sin duda más guerrera. Porque el amor más grande que puede tener una mujer es hacia un hijo, desde luego. Y no le toquen a su hija. Y se la tocaron. Entonces ella, lo que hizo en la primera temporada por sus amigos que quiere, hizo lo que hizo. Ahora imagínense lo que no va a hacer por su hija. Hablemos de Isabela Sierra, porque es un tema aparte. Es maravillosa esa niña. ¿Cómo fue también el trabajo para que nosotros como espectadores creamos que son madre e hija? Porque es genial. Y es genial cómo va sorteando los obstáculos, episodio a episodio. Decís, bueno, basta. Basta de que le pase tanto. ¿Cómo fue el trabajo, el detrás de cámara con ella? Bueno, fue increíble. Primero, todo el proceso para encontrar a la actriz. Imagínate encontrar a la hija de Teresa Mendoza. Pues no es fácil. Claro. Sí, porque tiene que ser una chica que se vea chiquita, pero que al mismo tiempo sea madura actualmente, que sea atlética también, que pueda hacer todas estas cosas que la van a ver haciendo. Y no era fácil. Así es que creo que casteamos a más de 200, 300 niñas por todas partes del mundo. Además, desde Italia, México, Colombia, por todas partes. Así que es un, es un, de verdad, para nosotros es un, una rayita pues para el tigre tener a Isabela, porque es una gran actriz, una chavita que entrona, ¿no? Necesitamos una mujer también que fuera, pues un poco como yo, en ese sentido actoral, que se avienta las cosas, ¿no? Y lo hace perfectamente. Y nosotras dos fuera, ella muy inteligentemente, como actriz inteligente que es, me estudió muchísimo. Me estudió a mí como Teresa Mendoza, ¿no? Y como me acuerdo mucho que me decía, es que tú corres de una manera. Y le dije, sí, tienes que correr, no como corres detrás de una pelota. Estás corriendo por tu vida, por tu vida. Claro. Y entonces, y corría, y estudió cómo corro yo, y corría igual. O sea, es increíble, la niña es divina, que ya no es niña. Ya en esta tercera temporada, ya verán. Pero este, ya no es tan niña, pero es una chica muy inteligente. Sigo hablando de Teresa, y ahora quiero meterme un poquito también en el look. De la primera temporada a la segunda, todo cambia. Y por supuesto que también me imagino que como actriz suma el cambio de look. Viene de la Toscana, tiene que volver a buscar a su hija. No quiero espobiliar. Pero, ¿cómo fue también todo eso? Armarla a Teresa en esta segunda temporada. Pues mira, es un poquito diferente, porque finalmente no deja de ser Teresa Mendoza, ¿no? Tenemos que seguir el mismo... Espérenme un segundito. Bienvenidos a los animales en casa. Ahí está, mirá. Bienvenidos a los animales en casa. Aquí está Lola. Lola. Si no la tengo conmigo. Hola, Lola. Saluda, Lola. Bueno, perdón. Saluda, Lola. Y entonces ella siempre va a ser igual. No va a cambiar mucho, ¿no? Simplemente cambia un poquito el pelo, cambia su manera de vestir. Siempre va a ser porque es la mexicana. Y ella siempre ha sido una mujer sencilla, una mujer que viene de pueblo realmente, ¿no? Ella se ha ido refinando conforme ha ido pasando la vida. Pero si tiene que irse a un lugar importante, se va a vestir divina. Pero ella no deja de ser una culichi, ¿no? Una chica sencilla. Y eso no se le va a quitar nunca, ¿no? Entonces queremos a Teresa que siga más o menos la misma línea siempre, ¿no? Y siempre ni siquiera su manera de hablar cambia, ¿no? No se repina, ¿no? Es grosera, es mal hablada, ¿no? Y tiene esta cosa que es muy para adelante. ¿Qué tiene de Kate del Castillo, Teresa? ¿Y qué tiene Teresa de Kate del Castillo? Porque vos tenés una power también como muy importante. Pero ¿qué puntos de intersección le encontraste al personaje con respecto a ti? Pues mira, te voy a decir, este, si esperan una respuesta muy profunda, no se las voy a dar. Realmente es borracha, le encanta el tequila, pues a mí también me encanta el tequila. Nos gustan los hombres, pues sí, a mí también. Siempre, siempre nos va mal en el amor, pues sí, ni modo. Somos mal habladas las dos y somos bien entronas. Eso sí, nos encanta la gente que es directa y de frente, ¿no? Porque yo creo que si no, nada más pierdes el tiempo. Y eso, ¿no? Yo creo que es eso. Creo que Teresa es una mujer fuerte porque la vida la ha hecho fuerte. Y creo que las mujeres en general lo somos igualmente, ¿no? No hay fortalezas y no hay vulnerabilidad. Y es lo mismo que a mí me ha pasado, ¿no? Cuando has tenido, digamos, malas experiencias en la vida, pues no haces más que crecer y salir adelante, porque eso está en el DNA de la mujer, ¿no? Salir adelante siempre, como sea. Exacto. La segunda temporada ganó el EMEA Mejor Programa Estelar de Habla No Inglesa. Bueno, viene con muchos premios La Reina del Sur. Pero preguntarte, ¿cuáles fueron los momentos más simpáticos, divertidos de la segunda temporada? ¿Recordás alguno puntual, alguna anécdota arriba de las motos? Bueno, todo lo que haces, ¿tenés dobles por momentos o te lo haces todo? Sí, claro. Yo tenía dobles siempre, ¿no? Pero, pues bueno, trato de hacer todo, ¿no? Yo manejo motocicleta y esa motocicleta que se ve al principio en los primeros capítulos, pues es una motocicleta que yo nunca había manejado. Yo manejo motocicleta de calle, no de motocross. Y son súper altas. Entonces, ni la stunt ni yo podíamos llegar. Entonces, nos tenían que poner un escaloncito para podernos subir a la moto y llegar allá y nos tenían que acarrar para podernos bajar la moto, ¿no? Y para dar las vueltas, pues para bajar el pie, te tenías que salir de la moto con todo y la cadera para poder pasar el piso y poderte dar la vuelta, ¿no? Era muy difícil. Entonces, todas esas cositas que hacen más difíciles todo, que me hubiera gustado hacer más. Yo no puedo hacer todos los stunts porque, primero, no estoy calificada, no tengo el entrenamiento que tiene un stunts. Y, segundo, porque no me pueden arriesgar a que me suceda algo a mí porque, pues, imagínate, si no se va el demonio todo, ¿no? Así que, pero sí trato de hacerlo lo más posible. Manejo lancha. Le manejo lo que se llama la lancha, la motocicleta, la purgometa. Muy bien. Le manejo lo que quiera, joven. Así que... Sos todo terreno. Sos todo terreno. Sos todo terreno. Sos todo terreno. Exacto. Me encanta. Hasta que me dicen, ya no, entra al stunts porque te vas a partir la cara. Porque soy yo, hasta que no oigo, soy como caballito de, ya sabes, de carreras, hasta que no oigo corte, no paro. Entonces, me arriesgo un poquito de más. Aparte, se llega a lastimar Kate, la protagonista. Hay que frenar todo. Dos semanas, yo te mato. Olvídate. Sí, claro. No, no, no me puedo arriesgar. Ni ellos se pueden arriesgar, ¿no? Sería terrible. Total. Total, total. Y momento favorito de esta segunda temporada, ¿recordás alguna escena, algún capítulo, algo puntual que es el quiebre de la temporada sin espoilear? Claro. Hay, 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 es que sabes que cada, de verdad, que cada capítulo es como una pequeña película, como les decía al principio. Está también escrita y es una película de acción y también se está alejando mucho de lo que es el narco, que a mí también me da mucho gusto porque ya también estamos aburridos de escuchar de narcoseries y de narcos y de todo este rollo. Entonces ya se convierte más como un thriller de acción, que a mí me encanta, a mí me encanta hacer acción, me parece divertido y hay pocas mujeres que tenemos oportunidades de que nos escriban partes en historias como, como mujeres de acción. Así que a mí me, me fascina eso. Hay escenas donde, bueno, y también escenas muy lindas donde trato de, bueno, obviamente van a saber que a mi hija la secuestran, todo esto que ya sale ahí. Y todo este, esto, este el stretch que se hace entre nosotras dos, las poquitas veces que logramos hablar, casi siempre estoy lejana a ella porque estuvo conmigo al principio y después pues me la secuestran durante casi toda la historia. Y hay algunos momentos en los que puedo hablar con ella y todo esto. Y esos momentos de calma, de, sabes, que es que son súper, pues emotivos, ¿no? Me, me encanta porque también la serie necesita un poquito de respiro porque es tanta acción, tanta acción. Total. Y es casi de, y esos momentos me gustan mucho, ¿no? También hubo un momento en un helicóptero donde fue, sí, como unos, este, sets increíbles, es una secuencia muy larga, un helicóptero, porque si no, no es que hacer, no, yo salgo en un helicóptero, pero disparando todo el día que se hizo la manera 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 que se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.